El cáncer ha hecho metástasis. Lidia Lozano enloquece al confesar esta mala tragedia en Sálvame. Lidia Lozano es una de las personalidades más fuertes con las que cuenta Sálvame actualmente. Los espectadores la han visto quebrarse en directo, también estallar en momentos de ira, y sobre todo disfrutar de su sentido del humor. Sin embargo, esta vez, tuvo que afrontar un momento muy incómodo en el plató. La transmisión se estaba llevando a cabo con normalidad, junto a Lidia Lozano y Rafa Mora, cuando este último dijo algo sustancialmente perjudicial para la colaboradora. Rafa Mora se apresuró a dar una exclusiva respecto a la situación judicial de Pepe Navarro e Ivón Reyes, y la reacción de Lidia Lozano no fue para buena. Pepe Navarro le ha ganado la demanda a Ivón Reyes. Al parecer, según el juez, la demanda la consideran como ridícula y desproporcionada, pronunció Rafa. Resulta que esta noticia en realidad le correspondía a la colaboradora, quien tenía la primicia desde muy temprano. Fue Jorge Javier Vázquez quien reaccionó de inmediato, y reclamó a su compañero el error cometido. Por lo cual Rafa Mora tuvo la urgencia de pedir disculpas a Lidia. Incluso confesó que no le había sentado anda bien este pequeño malentendido, pues él no sabía que originalmente la exclusiva era de ella. Lidia Lozano defiende a Anabel Pantoja. Lidia Lozano se pronunció antes las críticas que estuvo recibiendo Anabel Pantoja por su desempeño en supervivientes. La colaboradora apuntó hacia las debilidades de Kiko Matamoros, con el fin de defender a su amiga.